16 personas murieron y 12 siguen desaparecidas, luego de las fuertes lluvias que causaron inundaciones en el suroeste de China. El canal de televisión estatal mostró imágenes de aldeas totalmente devastadas y tierras de cultivo con carreteras y puentes dañados. Se desplegaron trabajadores de emergencia para rescatar a los residentes atrapados y ayudar con la evacuación de decenas de residentes. Citando a los departamentos de emergencia locales, Xinhua dijo que las inundaciones en seis ciudades de la región autónoma de Guangxi mataron a nueve personas, mientras que otras siete murieron en la provincia vecina de Guadong. Continúan las evacuaciones, sobre todo en las zonas vulnerables. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.